Ahora más que nunca sigue a Chantan. No hablas en serio cuando hablas de hacer una boda doble, ¿no? ¿Quiere que le diga la verdad, compa? Me gustaría. ¿Sabe usted cuál es el mayor de los pecados de Juan Tenorio? No. Tener muchas mujeres y no amar a ninguna. ¿Qué? ¿Qué dices? Juan Tenorio. El Juan Tenorio no sabe amar. Yo, como ese personaje, solo amo a una persona. ¿A quién? A mí mismo, Vicente. Solo me amo a mí mismo. ¿A quién sino? ¿No tiene la culpa, gordo? Solo eres un poquitín de menso y nadie tiene la culpa de nacer menso. Nada más te lo dice un caruco como Toño. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esas caras? Nos quedamos en alberca. Pues, ¿por dónde hay una alberca? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. En el barrio de las fresas. Ay, ay. Híjole. Pues, yo los invitaría a una alberca si conocía alguna, pero lo que sí puedo hacer es invitarles un helado. ¿Quién dijo que sí? ¡Yo! Voy a destrozar la muñeca esa que tanto quieren las niñas. Pero, ¿cómo hago para que piensen que fue la niñera? Ay, no sé. ¿Qué sé yo? Arráncale un botón de alguna prenda y déjalo en el suelo junto a la muñeca. ¿Y por qué Margarita haría una cosa así? Ay, no seas tonta. ¿Qué importa el motivo? Si las pruebas la acusan, es suficiente. De todas maneras, no es una gran idea, pero quítate el gusto. Mientras yo preparo mi plan. ¿Me lo vas a contar? Solo te voy a decir que ahora más que nunca, la Virgen de Guadalupe nos va a ayudar. Esa rastrada no cenará nunca más con mi Francisco. No puede irse porque ahorita mismo hay que preparar la cena. No me importa. Yo me voy. Necesito aire fresco. No, vaya donde quiera, pero no hoy porque no es su día libre. ¿Qué quiere? ¿Que la corran? No, no quiero eso, pero necesito estar sola. Bueno, entonces, si no quiere que la corran, no puede irse. ¿A que sí puedo? ¿A que no puede? ¿A que sí pudo? ¿Señorita Chantal? ¿Qué haces aquí? Dulce quiere que le lea un cuento y vine a buscar este libro. ¿Sabes por qué sé que eres una buscona? Porque no solo te encuentras con Nacho. Yo no me encuentro... ¡Cállate! Porque de esa boca solo salen mentiras. Pero ya descubrí tu juego. ¿Mi juego? Te encuentras con Nacho y cenas con Francisco. Estás jugando a dos puntas. Pero no te preocupes, princesa. No soy tonta. Conozco a las mujeres suelas como tú. ¿Por qué me odia? No te odio. Solo te desprecio. Pero recuerdo una sola cosa. Hoy comenzó la guerra. Ya me voy. ¿Los análisis de mañana? Los dejo en tu oficina. De acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Me quieres contar qué sucede? Este salir de aquí ya anunció, ¿verdad? Sí. Y no sé si ponerme contento o triste. ¿Tú qué dices? Nada. No digo nada por el momento. Ramiro, eres mi amigo. Y puedes confiar en mí. Lo sé. Solo que por el momento es mejor no decir nada. Está bien. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. De acuerdo. A veces me siento en pecado. Tú lo que necesitas es platicar. Te invito a café. Vamos. No, 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 no. Mañana tal vez déjalos y estaré bien. Ramiro. Amar no es un pecado. Perdón, Margarita. Ay. Perdón. Qué tonta. Me mojé toda. Perdón. No, mi amor. Lo de tonta no lo dije por ti, sino porque me mojé. Pero no importa. Ahorita se seca. ¿Qué pasó? ¿Qué me querías decir? ¿Te puedo contar una cosa? Dime. Aquí no. Es un secreto. Bueno, cuéntame. No. Pues, vamos. Dulce, me parece que no está bien que entremos aquí Mi papá siempre me deja Bueno ¿Se ve? Están muy bonitos ¿Cómo se llaman? Esta es mujer y se llama como tú, Margarita ¿Y el otro títere? Ah, este es Francisco ¿Tu papá? Mi papá y Margarita ¿Te puedo preguntar una cosa? Mejor mañana, ya me tengo que ir Hasta mañana Margarita, espérate Margarita Margarita, déjame de hacerte algo Ahorita no, mi amor Estoy muy apurada ¿Cómo se llama No me encanta Es el momento de escolar, mi nacho. Qué casualidad, llegamos al mismo tiempo ¿Casualidad que hayas llegado tú a esta hora a la casa? Si el hospital me necesita, me quedo, pero si no, me voy Al fin llegué, Francisco Sí, al fin llegué Ya van a empezar las quejas No, no es una queja, es una realidad La cocinera no está, se fue sin avisar Desapareció de la casa ¡Qué tragedia! ¿Podremos sobrevivir? Ya, Dulce, ya, por favor Pero... ¡Favi! ¡Hola, mi amor! Margarita, mamá, quiero responder una pregunta ¿Es cierto eso, Margarita? Es que, señor, Dulce quiere que... A ver, yo te respondo ¿Cuál es tu pregunta? ¿Es verdad que Margarita va a ser mi nueva mamá? A ver, yo te respondo A ver... ¿Por qué? ¡Estань la traidad! No, no, no! Gracias por ver el video.